Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Este sábado se oficializó la llegada del atacante Felipe Caicedo al Inter de Milán Felipe Pau de 33 años arriba al Inter con un contrato a préstamo por 6 meses hasta el 30 de junio del 2022 Convirtiéndose en el primer jugador ecuatoriano que disputará partidos oficiales con el conjunto Nerazzurri En sus primeras declaraciones como jugador del Inter, Caicedo señaló lo siguiente Estoy muy emocionado, quiero hacerlo bien, estoy orgulloso de ser el primer jugador ecuatoriano del Inter Trabajé con Inzaghi durante 4 años y ahora me reencuentro con él Ha sido muy importante para mí, me ha convencido para fichar por el Inter y estoy ilusionado por empezar a entrenar con él Desde que llegó al fútbol italiano, Felipe Caicedo ha marcado 34 goles en 149 partidos oficiales en 4 temporadas y media El arquero de Ecuador, Alexander Domínguez, se pronunció posterior al día difícil que vivió En la vida existen momentos buenos y malos y ayer fue un día difícil para mí No salí con la intención de ser expulsado, intenté defender el arco, defender a mi país Agregó el jugador del Deportes Tolima de Colombia Quiero agradecer a la afición, sobre todo a mis compañeros y al cuerpo técnico por su apoyo Estoy orgulloso de este equipo, con ustedes me voy a la guerra, sin dudarlo mis hermanos Falta poco, estamos con ustedes, finalizó Emelec disputó su segundo partido de pretemporada y derrotó 1-0 a 9 de octubre en el estadio modelo Alberto Spencer Herrera Ismael Rescalvo y Juan Carlos León decidieron disputar un cotejo de 3 tiempos de 40 minutos Donde el bombillo en el último tiempo se llevó a la victoria Los dos primeros tiempos terminaron 0-0 En el tercer tiempo, Emelec utilizó un equipo muy joven Ese partido lo ganó Emelec 1-0 con gol de Brian Wickler Los azules se preparan para su debut en la Liga Pro ante Macará Aunque antes disputarán la explosión azul el 9 de febrero